Bienvenido a la cita de la evaluación express. Esta evaluación express tiene un precio especial esta ocasión por ser el Black Week de la inmigración. Así es, al 60% de descuento estamos dejando esta evaluación. ¿En qué consiste esta evaluación express? Te diré que es un análisis detallado de tus proyectos que tienes para realizar en Canadá y te vamos a dar la mejor opción, el mejor camino, el más pronto para que tú puedas venirte y realizar tu proyecto. Claro, respetando la ley de inmigración. Y todo esto tiene un solo beneficio. El beneficio es que tú serás atendido por un consultor quien te emitirá una certificación. Eso es lo más importante. La certificación que te van a emitir porque ahí te describiremos todo tu potencial migratorio y también veremos todos los aspectos que hay que trabajar. Es decir, hacerte un plan de trabajo para que puedas lograrlo. Además de tener esta certificación, tendrás una hora y media con uno de nuestros agentes quien te ayudará a escuchar tu necesidad y explicarte este plan. Así es que te aseguro que por este precio no se repetirá este especial en los próximos meses. Así es que por favor tienes tú para aplicar, hacer y solicitar esta evaluación express de tu perfil para te entregarte una certificación es hasta el 30 de noviembre a las 8 de la noche. Realiza por favor tu pago antes del 30 de noviembre, antes de las 8 de la noche y tendrás este precio especial del 60% de descuento. Y bien, ¿qué vas a recibir en esta cita concretamente? Son tres puntos. Primero, la prioridad absoluta. Es decir, normalmente tomas semanas o meses para poder hablar con un especialista o tener alguna información. En este caso, no. Será inmediatamente. Por lo que haces tu pago no más de dos días hábiles para que tengas una cita con una persona que vas a hablar cara a cara, que le vas a explicar tu situación, que va a tomar toda tu información y que también te va a ayudar a llenar los formularios básicos para que podamos nosotros, los consultores, hacer tu certificación. Segundo, recibirá la certificación que ya te la había mencionado y en la cual vendrán todas las conclusiones importantes que te transmitirán en una segunda cita el agente reglamentado. Así que tendrás dos citas finalmente. Y pues bueno, también tendrás el soporte de nuestro equipo que está acompañándote, que está haciendo un servicio personalizado para que logres claramente tus citas y que recibas también tu certificación. Y esa certificación es la que te permitirá a ti tener claramente lo que tienes que hacer como plan. Así es que, por favor, si quieres esta certificación, mira, ve aquí abajo donde dice de ir al módulo de pago, aquí en el módulo de pago, y ahí está la situación que te lleva a la página web para que una vez que hiciste tu pago, llenas todos los datos de información que un servidor u otros especialistas certificados vamos a necesitar para poderte dar toda la información estratégica para lograr este plan. Y si necesitas asistencia, no dudes en que puedes contactarnos por el WhatsApp. Ahí está indicado el WhatsApp para ayudarte si tienes algún problema con el pago de tu tarjeta. Así es que nos estamos viendo en Canadá. Hasta luego.